¿Qué es el senador bolsonarista? Senador bolsonarista, me enfadaba cuando me llamaban bolsonarista. Esperaban que yo fuera a soltar una bomba. Pues bien, el viernes saldrá en la revista Bella el intento de Bolsonaro por convencerme para que yo pudiera también dar un golpe de Estado junto a él. Lo acaban de escuchar, estas son las explosivas declaraciones del senador brasileño Marcos Doval, quien en un live en sus redes sociales arremetió contra el expresidente Jair Bolsonaro de quien aseguró, intentó convencerlo para dar un golpe de Estado tras las elecciones presidenciales del 2022. La denuncia la hizo en una charla en vivo con exdiputados estatales del movimiento Brasil Libre. El parlamentario no dio detalles sobre la supuesta coacción pero dijo que la denuncia será publicada de forma completa este viernes en la revista Vieja. Doval anunció que renunciará a su escaño como senador y dejará la política definitivamente. La denuncia se conoce horas después de un evento público del expresidente Jair Bolsonaro en Florida, en Estados Unidos, en el que volvió a insinuar irregularidades en los comicios de octubre en los que resultó ganador el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. ¡Suscríbete al canal!